La quimera de un sueño, dardos de dolor que son destino, dados de azar marcan mi sino, una tormenta de esperanza me lleva y mil espacios conforman un horizonte y esperas sin nombre son condenas y luces vacías cargan la noche, llaves claves, espacios fronterizos de un diario de palabras sin sombra, mil delirios aborrecieron un sueño, sílabas enlazadas como empeño, roces sabios de otros días, multitudes ocultas que fueron fantasía. Estas letras ya las vi otro momento, palabras transfugas que conformaron el pasado, nombres ocultos de ideas adultas, sombras expertas entre obras ocultas que fueron delirios de ayer. Son textos de Miguel Desen